Y teníamos que hablar con ella, Lola en la ficción, en la 1, 5, 18, Agustina Cherry, gracias por estos minutos para hablar. Costó, costó porque les quiero contar, está en todas las escenas de la novela y es muy difícil capturarla para tener un ratito tranqui para hablar de este personaje. Pero acá estamos, se iba a dar y se dio. Bueno, primero que todo, por supuesto, agradecerte y que nos cuentes un poquito de Lola, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta novela? Bueno, Lola, Lola, mi personaje, cuando arranca la novela la encontramos ya instalada en este barrio, pero ella no nació acá, nació en otro lugar, cosas que no vamos a contar, pero por una circunstancia muy particular, ella se vino a vivir acá y se enamoró de la gente, del lugar, fue el barrio quien la rescató y con el paso del tiempo el barrio se transformó en su familia y nada, se terminó convirtiendo un poco en la referente del barrio junto con otras mujeres que trabajan y luchan contra un montón de cosas que suceden dentro del barrio. Hablaste de muchas ficciones, has trabajado en muchas ficciones, todos te conocemos, hemos crecido viendo todos tus personajes, pero ¿qué es lo que tuvo la 1, 5 y 18 para decir estoy en el proyecto? Ay, tantas cosas. Bueno, la historia por sí es una historia hermosa, la historia de amor. La historia de amor porque es una novela, no nos olvidemos de eso. Esto es una ficción, es una novela, está situada en un contexto determinado, pero es una historia de amor, eso es lo que... Y las dos historias de amor, Lola tiene dos historias de amor, con el personaje de Gonzalo, con el personaje de Esteban, que son lindas, muy lindas de contar, afuera también para mí de vuelta trabajar con Gonzalo es caricia al alma, así que nada, como que sabía la historia, sabía que estaba él, con Esteban no había trabajado, que también tiene esta cosa de decir que está bueno, porque también es como, nada, la adrenalina del nuevo, el desafío, el desafío, cómo será, cómo nos llevaremos, y la verdad que hasta ahora es todo un desafío. Tiene una cosita, ¿no?, que ya hemos visto en ese avance, hace unas semanas, hay un cura, hay una cosa ahí media prohibida, hay como una cosita, ¿no?, interesante, que se va a dar en la novela, que seguramente del otro lado el espectador va a querer saber más, y meterse en este, quizás un secreto entre ellos, no sé qué pasa ahora. Sí, no, no podemos contar mucho, pero sí está la historia de amor real y la historia de amor imposible, obviamente que todo eso va a ir cambiando todo el tiempo, y yo creo que lo que le pasa a Lola y le va a pasar a la gente también, no sabés con quién quedarte, porque todos son un amor, unos bombones, entonces va a ser un decisión muy difícil que va a tener que tomar a Adrián Suar al final de la novela. Totalmente. Agus, hablando de tu personaje, de Lola, habiendo hecho también tantos personajes en televisión, ¿cómo preparaste a Lola particularmente? Fueron charlas y muchas charlas con los directores, con mis compañeros, bueno, con Adrián también, él tenía como muy claro lo que quería, si bien vive en este barrio, no viene de este barrio, viene de un barrio de votos, con una familia de clase media alta. Seguramente iremos conociendo los capítulos. Iremos conociendo, por supuesto, a veces usted también va a estar, pero bueno, y no deja de ser una heroína también, entonces también a la hora de montarlo hay como ciertos permisos que no te podés tomar, la heroína siempre es la heroína. Obvio. Pero fue un personaje que creo que también se fue montando a medida que empezamos a grabar y lo fuimos como probando, fue de menos a más y se fue encaminando un poco sobre. Abus, y para terminar, ¿por qué tenemos que ver la 1-5-18 en tus palabras? La 1-5-18 es la vuelta a la ficción argentina, en primera medida hay que aplaudir, hay que celebrar que estamos de vuelta después del año de pandemia, una industria que fue muy castigada con todo lo que pasó, celebrar, que tenemos trabajo, es una hermosa historia, una telenovela con todas las letras, no falta ningún ingrediente, está hecho con mucho amor, mucha calidad, un elenco impresionante, la música y la fotografía, realmente, realmente es como un orgullo ser parte, así que yo la vería enterita. Obviamente. Bueno, Abus, muchas gracias, un placer hablar con vos, te seguiremos tratando de capturar a lo largo de los capítulos. Yo te corro, yo te corro. Vos corren, vos corren, porque ahora como se ve al aire va a ser peor. Olvidate. Ahora venimos a matar el reenlaje. Ahí va a estar complicado. Nosotros seguimos acá en acceso exclusivo de la 1-5-18. Chau.